bienvenido escorpio a tu lectura del primero al 15 de junio en esta primera parte vamos a ver cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento relevante de esta temporada y luego comenzamos a mirar ya escenarios más específicos en el dinero trabajo y también vamos a hablar del amor si es primera vez escorpio que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones te va a llegar la notificación y podrás ser uno de los primeros en ver tu horóscopo y si ya formas parte de esta comunidad pues gracias por acompañarme siempre gracias por darle me gusta por tus comentarios o simplemente por escucharme comenzamos escorpio vamos a ver qué me dice el tarot para ti ok esta es una carta que me habla de sanación y si me habla de sanación muy seguramente es porque existe la necesidad de sanar alguna situación emocional alguna circunstancia que sientes que no salió de la mejor manera puede ser que no haya especialmente un detonante me parece que sí pero puede que no necesariamente haya habido un detonante pero hay como una recopilación como que estuvieses mirando haciendo un balance de lo que ha sido de lo que no ha podido ser es probable que en ocasiones no necesariamente desde la melancolía pero sí desde la reflexión sobre cosas que tienes que cambiar en tu vida si hay una tristeza si hay un asunto emocional que sanar esta carta te dice que lo vas a poder superar y es muy probable que nuevas personas un nuevo amor salidas nuevos acontecimientos que te van a traer alegría que te van a sacar de la rutina puede ser una persona puede ser tú al lado de la pareja si ya la tienes pero me dice que viene una sanación y también vienen motivos para celebrar cuando te hablo de una celebración no te imagines necesariamente con la bebida montado 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 arriba del vehículo bailando guau una celebración no tiene que ser así una celebración es por ejemplo te llaman una buena noticia motivo para celebrar aunque no haya una celebración y literalmente es decir puede haber reencuentros encuentros salidas buenas noticias optimismo en el aire te lo resumo así optimismo en el aire ya sea porque superas una tristeza o porque vas a tener nuevos alicientes nuevas razones para sonreír así que comenzamos bien vamos a comenzar ahora a mirar un poco más en detalle qué más tiene que decir el tarot para ti a ver a ver a ver a ver hay una nueva etapa que insisto en cuanto a la sanación me parece que por allí algo puede ser que que en algunos casos vayas a hacer terapia que vayas a algo yo siento que algo no necesariamente es algo que cae del cielo y ya algo te sucedió escorpio algo estás haciendo un hobby estoy dedicándome más a mi trabajo estoy haciendo una limpieza en mis relaciones estoy reflexionando sobre lo que debo cambiar pero algo me parece que algo tuvo que haber sucedido o algo estás haciendo que tiene que ver con con ese amor propio también tienes que cuidar mucho las cosas que vas a decir sobre todo en términos de trabajo o con las cosas con las que te vas y las personas con cosas y personas con las que te vas a comprometer sobre todo si se trata de cosas nuevas también veo como ese impulso no del me voy a lanzar voy a invertir lo voy a vender todo como cuando por ejemplo me pasa que empiezo a ofrecer cosas cuando estoy contenta y te voy a regalar esto y mis sobrinos y y ya va vamos a calmarnos echa tus números para ver si realmente en esta etapa de tu vida te es posible cumplir con esos compromisos entonces aquí yo veo el impulso de querer lanzarte y no te digo que no lo hagas pero que lo hagas con una estrategia que lo hagas por ejemplo que te quieres mudar que quieres empresa comenzar un emprendimiento una relación que quieres llevar a otro nivel te dice que no es que esté mal hacerlo pero que controlo controles los impulsos quizá no se trata del qué sino del cómo pero ahora sí comencemos a hablar específicamente del amor escorpio esto es más o menos para que tengas una idea de cuáles van a ser los temas cuál va a ser el mood cuáles van a ser los tópicos importantes o cómo va a estar tu energía próximamente hay algo que vas a poder solventar en cuanto a tu trabajo hay una nueva etapa hay un nuevo emprendimiento sí sí lo veo incluso puede ser qué o dentro de tu trabajo o por tu cuenta vas a querer empezar algo pero lo veo positivo aunque debes avanzar con una estrategia y quizá no tiene que ver con que no tomes la decisión rápido te puedes lanzar pero necesitas una estrategia y necesitas también como cuidar los detalles que no sea un salto al vacío solamente lo que tú quieres estar vamos a hablar de corazón del corazón pero primero me voy a enfocar en los escorpianos que están en una relación que tienen pareja y luego voy con los solteros vamos a ver escorpio con pareja que me dice el tarot para ustedes hay algo vinculado como si hay un arranque vas a tener una buena noticia escúchame bien porque esto te va a interesar sobre todo para las parejas un poco más consolidadas y de hecho las que no también o va a aparecer alguien que te va a abrir los caminos en cuanto a un documento en cuanto a una situación legal mira si tú estás por ejemplo en un tema de litigio que si me demandaron que no me demandaron o sencillamente organizando unos papeles postulándote para un nuevo cargo haciendo algún tipo de trámite que tenga que ver con un asunto legal o con tu profesión déjame decirte que lo vas a conseguir es un proceso pero próximamente va a haber un avance importante por ejemplo te lo pongo así quiero por ejemplo sacar voy a decir cualquier cosa que quiero sacar mi licencia de conducir por ejemplo o haces la cita para el día que tienes que ir a presentar la prueba o estás haciendo como una especie de capacitación para el día que vas a empezar la prueba pero vas a empezar a dar el primer paso que te asegura o que te abre el camino para poder conseguir eso que tú quieres en cuestiones de amor entonces ve un triunfo con papeles alguien te puede ayudar con un tema de unos papeles puede ser que ustedes como pareja un título de propiedad queremos comprar una casa puede ser también un tema de queremos sacar el pasaporte pero me dice que viene un triunfo para ustedes en cuestiones de documentos o por lo menos un avance importante por otro lado también veo que tienes que tomarse las cosas un poco con calma porque es probable que haya un cambio de plan o se tenga uno de los dos que mover de sitio por un tema de trabajo si por ejemplo sientes que tu pareja está un poco ausente o tú estás haciendo planes con esa persona es muy probable que tengan que manejarse sobre la marcha porque hay un asunto laboral de hecho muy positivo que los puede llevar a cambiar un poco los planes si sientes que esa persona con la que estás en una relación en una relación a veces puede ausentarse un poco también pregúntate o trata de mirar cómo está su ámbito laboral porque puede ser que esté su energía y la esté absorbiendo el ámbito laboral el tema económico o si estudia o si estudia y trabaja en mayor medida pero hay como nuevas responsabilidades hay asuntos laborales que pueden influir no voy a decir negativamente pero si momentáneamente pueden influir en el tiempo que tienen para disponer lo para disfrutar del amor ok a ver déjame pensar si hay algo más acá que me quieran decir las cartas ajá escúchame si esto es muy puntual no aquí puede haber como un nuevo cupo como una beca como algo vinculado con hijos si los tienes o por ejemplo adolescentes niños cercanos a ti sobrinitos este hijos claro que sí de algo vinculado a los estudios puede ser un nuevo colegio una nueva universidad que se ganó una por ejemplo una beca que lo van a cambiar de instituto pero hay algo que va a avanzar en ese sentido vamos ahora mi querido escorpiano a ver cómo está la energía para los solteros cuidado con lo que van a decir porque siento que en un momento de impulsividad o se ponen a ofrecer como hago yo a veces o pueden decir cosas ya en un tono más hiriente con esa persona no te voy a decir que la relación se va a terminar pero si puedes evitarte o vi o evitarse si pueden evitarse en la relación ese ese trago buenísimo ok solteros vamos a ver escorpio solteros que me dice el tarot vamos a verlo de una vez porque las cartas están saltonas porque quieren hablar así que comencemos escorpio solteros ok yo que ahí pero mira mira hay una invitación que te van a hacer hay una nueva ilusión veo que llega tu vida mira si no llega nueve citos de paquete veo que toma la iniciativa en caso de que sea alguien que está por allí hay un evento puedes estar conociendo a alguien en un evento social o en un evento social por ejemplo fiesta salida con amigos o un lugar donde es como como que si fuese una fiesta o un lugar donde hay como mucha música puede ser incluso que no sea una fiesta pero por ejemplo fuiste a un lugar de bebidas a tomarte algo relajado ok pero en ese contexto o te veo con alguien ya allí una invitación una salida o en ese contexto puede aparecer alguien o te pueden presentar a alguien pero siento que no te voy a negar yo siento que esta persona lo quiere todo veo que te busca te llama todo 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 pero hay que poner los pies en la tierra y evaluar si esto de verdad tiene potencial como para trascender a algo más que la vas a poder pasar bien sí que le gustas a esta persona no te imaginas cuánto que te desea que puede haber una cosa así muy pasional hermoso sí pero hay que poner los pies en la tierra antes de idealizar imaginándote con esa persona de viejito con siete perros y la casa no vamos a calmarnos si estás buscando pasarla bien si estás buscando conocer nuevas personas vivir cosas chéveres perfecto porque eso va a suceder y no te digo esto en tono de olvídate que eso no va a trascender pero ve con calma porque en muchos casos se trata de un momento y ya esta carta sobre todo me habla de el momento me habla de esto necesita una base para poder pensar en una proyección a futuro así que se trata de aquí y ahora pero va a haber una invitación va a haber un encuentro e incluso no te voy a negar puede ser que algo que estaba pendiente por ejemplo te gustaba esa persona finalmente se dio la salida o alguien que sentías que necesitabas como como esa conversación como un gusto que te querías dar puede ser algo muy puntual que suceda pero está en tu camino y es muy probable que sucede en estos próximos días o tú escuchando esta lectura puedas identificar por ejemplo si sucedió ayer entonces cuál es la predicción para ti escorpio esperar a ver si esto de verdad tiene potencial y no precipitarte haciéndote expectativas adelantadas veo que esta persona esa salida ese encuentro ese momento es muy probable que sea la persona quien tome la iniciativa porque veo mucho fuerza veo movimiento en algunos casos puede ser incluso un poco más que esta persona te invite a algo especial un fin de semana para allá vamos a conocer tal lugar juntos no tiene que ser siempre tan efímero pero me refiero a proyecciones al futuro ahí sí vamos a esperar un poco dinerito y trabajo para ti escorpio vamos a ver en cuanto al dinero ok aquí puede haber un movimiento en tu trabajo como fuerte por ejemplo ahí se me fue la palabra cuando dicen van a rodar cabezas como que puede haber un movimiento a nivel administrativo a nivel gerencial a nivel de estructura pero algo va a cambiar en tu trabajo o en tu negocio por ejemplo tú te vas a cambiar de local puede ser que un proveedor que un cliente se te vaya que vayas a cambiar de forma quizá más relevante cambias de empleo o por ejemplo puede ser también que te cambian de departamento pero va a haber un cambio importante y es muy probable que el cambio no siempre sea algo que tú estás decidiendo hacer es como que esto no discrimina esto viene a cambiar porque si tu realidad económica o la forma en cómo te ganas el dinero no tiene que ser de una forma inarmónica pero sí puede ser de una forma inevitable y en algunos casos hasta sorpresiva lo que sí te digo es que se trata de un cierre de ciclo pero al mismo tiempo esto te conecta con algo nuevo y yo siento que en la mayoría de las de los casos algo muchísimo mejor pero hay como una transformación de este negocio ya no me ya no me está funcionando esta persona ya no voy a seguir trabajando en este lugar con estas personas bajo las mismas circunstancias no será hay un cambio y es un cambio me dice que va a ser un cambio fuerte te salen cartas como incluso que a veces te puedes sentir como pero qué va a pasar qué va a pasar conmigo para dónde me van a cambiar o en esto que estoy invirtiendo me va a ir bien me va a ir mal bueno me dice que va a generar un cambio en tu vida y si estás emprendiendo algo nueve citó de paquete es probable que tengas esa etapa de ensayo error ensayo error hasta que des con la fórmula pero que sigas insistiendo ahora hay un mensaje acá importante y tiene que ver mucho con quienes tienen una relación antes de tomar una decisión determinante una decisión de cerrar este capítulo o sentir o convencerte de que esto no tiene potencial las cartas me dicen que es el momento de controlar los impulsos de cuidar lo que vas a decir y también es el momento de y abajo creo que lo formule mal no es el momento para perder la fe en esa relación así que si tú quieres tomar una decisión si sientes que te ves obligado a tomar una decisión tómatelo con calma porque todavía se puede trabajar en esta relación puede ser que vayan a hacer terapia que vayan a hacer algún tipo de actividad que les muestre que esto todavía se puede rescatar mi querido escorpio espero que te haya gustado la lectura recuerda que si quieres una lectura personal puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com si quieres ahondar un poco más en cuanto al amor todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor y el de este mes de junio sale estará disponible desde el primero de este mes y el enlace te lo dejo aquí abajo en la cajita de descripciones para que te puedas adelantar a los acontecimientos que traerá este mes específicamente en cuanto al amor espero que te haya gustado esta lectura escorpio y que tengas una excelente semana